Ay, vas a ver cómo este queque sale rapidito. Eso espero. Necesito la pata urgente. Ay, ten fe, Susu. Con tu sonrisa y tu carisma, todos se van a comprar. Buena suerte. Charito, ¿a dónde vas? No, no, no te vayas. Ah, pero solo tienes que vender las ajadas. Sí, pero yo nunca he hecho esto. Por favor. Está bien, por ser la primera vez yo te voy a ayudar. Pero la próxima lo hace solita. Sí, te lo prometo. Bueno, ya vuelvo. ¿A dónde vas, Susu? ¿No me vas a dejar sola? Ay, quiero ir al baño. Ah, yo también quiero ir al baño. Sí, pero mis ganas son más grandes que las suyas. Ya, bueno, bueno, pero no te demores. Ay, pobre Susu. Yo creo que le da vergüenza. Ay, que quita, joven, un quequito. Vamos solo. Hablamos, gracias. Para el frío. Ay, ya lo aguanto, ya lo aguanto. No creo que se hayan llevado mi mesita, pero por si acaso... Ay, caray, ya le he dicho a Jaimito que no deje aquí la bicicleta. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Ay, chachay, pero que me rompí el dedo, meñique. ¿Qué? Buenas. Buenas. Por favor, ¿la casa de Susana Ferran? Ah, es la de allá. Pero ella ahorita regresa. Más bien, ¿no quisiera comprar un quequito mientras la espera? No, gracias. Que sanan un sol, están riquísimos. No tengo sencillo. Ay, ay, ay. Me acabo de golpear el pie. Lo siento. ¿Susana vive en ese duple, entonces? Sí, eh, perdón, ¿quién la busca? Su esposo. Su esposo. Susu me ha hablado mucho de usted. Supongo que mal. Bueno, si su conciencia lo dice. ¿Perdón? Soy Charo, amiga de Susu. Ella no tarda en venir. Nosotras estamos trabajando juntas, decidimos poner un puesto para vender quequitos y... La verdad que no nos está yendo nada mal. ¿Trabajando en la calle y vendiendo quequitos? Claro. La idea fue mía y a Susu le encantó. Como ella necesita ayudarse económicamente... Perdón, perdón, creo que estoy hablando de Mase. Pero supongo que usted, mejor que nadie, sabe cuál es la situación financiera de Susu. Hace tiempo que no venía por las lomas. Pensé que ya habían destruido esta horrible casa, que lo único que hace es afear el vecindario. En esa horrible casa vive mi familia, señor. ¿Qué haces aquí? Te pregunté qué haces aquí. ¿Te has olvidado de los buenos modales, Susu? ¿Dónde quedó la educación que te dieron las ursulinas? Tú y yo no somos para diplomaces, Raúl. ¿Qué quieres? Quería saber cómo estabas. Pero veo que ocupas muy bien tu tiempo vendiendo quequitos. ¿Vendiendo que... qué? Ya me lo contó tu amiga. Ah, Susu, si gustas, ustedes vayan a conversar mientras yo me quedo encargada del puesto. Claro, ¿yo qué tengo que ver con el puesto? Charito es una bromista. Mejor dejemos tranquila a Charito y vamos a conversar en mi casa. ¿Te parece? Suerte. Permiso. Pobre Susu. Le da mucha vergüenza. Pero ese tipo... ¡Qué mal me cayó!